Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Estamos muy agradecidos y me da gusto saludarlos en este primer día de la semana laboral. Es con gozo que estamos reunidos en esta mañana, agradecidos con el Señor Todopoderoso que nos permite encontrarnos de nuevo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática del Libro de Mateo, lunes 20 de junio, titulado Nuestro Sustituto Crucificado. Satanás hirió el corazón de Jesús con sus fieras tentaciones. El pecado tan aborrecible a su vista se acumuló sobre él hasta que gimió bajo su peso. No es maravilla que su humanidad temblara en esa hora terrible. Los ángeles fueron testigos asombrados de la desesperada agonía del Hijo de Dios, mucho mayor que su dolor físico que casi no sentía. Las huestes celestiales se cubrieron el rostro para no ver algo tan terrible. La naturaleza, inanimada, manifestó simpatía hacia su agonizante e insultado autor. El sol no quiso contemplar la terrible escena. La plenitud de sus rayos resplandecientes estaba iluminando la tierra a mediodía, cuando de repente pareció desaparecer. Espesas tinieblas, como si fuera un sudario, rodearon la cruz y toda la zona circundante. Las tinieblas duraron tres horas completas. A la hora nona, la terrible oscuridad desapareció para la gente, pero siguió envolviendo al Salvador como si fuera un manto. Los furiosos relámpagos parecían dirigidos contra Él mientras yacía colgado de la cruz. Entonces, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15.34 La historia de la redención, p. 2.34 El poderoso argumento de la cruz convencerá de pecado. El amor divino de Dios hacia los pecadores, expresado en el don de su Hijo para que sufriese la vergüenza y la muerte a fin de que ellos pudiesen ser ennoblecidos y dotados de la vida eterna, es digno de que se le estudie toda la vida. Os ruego que estudiéis de nuevo la cruz de Cristo, si todos los orgullosos y vanagloriosos cuyo corazón anhela recibir el aplauso de los hombres y alcanzar distinción por encima de sus semejantes, pudiesen estimar correctamente el valor de la más alta gloria terrenal, en contraste con el valor del Hijo de Dios, rechazado, despreciado y escupido por aquellos mismos a quienes había venido a reivindir, cuán insignificantes parecían todos los honores que puede conceder el hombre finito. Joyas de los Testimonios, t. 1, p. 518 y 519 El Inmaculado Hijo de Dios vendía de la cruz. Su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los misterios de amor estaban también clavados a la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor. Y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma, al ocultarse el rostro de su padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara, por ti consciente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad, por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que clamó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas, el que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad, el que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz, y esto por amor a ti. Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya se hizo pecado. ¡Exaltad a Jesús! Página 230 ¡Te esperamos! ¡Exaltad a Jesús! Gracias por ver el video.